y para que vea para que no me mande más con lluvia me dejo allá por el auto oye, mi amor, tirate a la piscina ya, si no, no, está carajo no, ya, no importa, déjame allá donde está el poste y me paso por acá no, por atrás, el asco hay un pase por ahí no, no hay nada, tengo que pasar por acá, si o si no, si me mojo pero acá acá es ya, no importa ya, si no, no se preocupe oye, por acá por aquí, por adelante, mira acá, sí, aquí en la tienda, en la tienda sí, acá no, no se preocupe que esté bien ya te vas a saludar tu papá gracias gracias te amo mamá gracias por mandarme al colegio mamá coche de tu madre voy todo mojado a esto le llaman tormenta sopla hijo de perra sopla ya es hora de arreglar cuentas tú y yo aquí estoy ven por mí y la astucia pagando pedaje Pero nadie le dio plata Pagando peaje Me quemaste por el tablón Comprando comida en la calle Mira que el Santiago de Chile Fresquito Así luce un hombre que se comió una fuente de cabritas Que se supone era para compartir con su esposa Descarado Te demoraste mucho Pero si para eso son las cabritas, para disfrutarlas Mi abuelita habla por teléfono No estaba hablando por teléfono, estaba subiendo fotos de la PyME Y cuando levanté la cabeza, mira Muestra la fuente Estoy arrepentido Se nota porque te seguís comiendo los restos Muestra la fuente como la dejaste Muéstrala bien Mira po Y mi parte, ¿dónde está? Descarado Mira, mira, mira Solita, perdí a vos la vida, no sé dónde estoy ¿Y seguís llorando? Estás llorando Y yo, yo te salvo Ya Papá Te estaba esperando yo ¿Qué te pasa feo culero con mi mamá? MC Donalds no vean esto por favor Vamos ya ¿Qué son esas huevas? Ven, ven, ven Mi bebé la samba Me quiero cuidar Le dije póngame a tostar el pan ¿Qué es lo culio? ¿Qué es lo culio? Oh, lo chulla eso No, eso es muy malo Hermano, un celu Hay que devolverlo, cabrón Hay que devolverlo, güey ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Pero antes de devolverlo Uy, el dueño ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Se me quedó el teléfono, creo que el carro de la zona franca Sí Ya lo van a recoger En el centro ¿Ya? ¿A dónde está? En el centro, en el Unimark ¿Uni lo está? Unimark, llegamos allá en media hora porque estamos en micro Yo estoy acá en el Unimark del centro Ya, entonces, llegamos allá en media hora En media hora llegamos ¿En cuánto? Media hora Ya, gracias, lo espero A ustedes, chao Más vale que me dé plata este güey ¿Qué? Mira tu poca, eso mierda Antes de devolverlo hay que curar tu güey A ver, mira Posión, posión mágica Posión mágica nada más Mira, ahí está Y puta, le quedan pocas monedas A jugar nomás tu güey Y él acá, a ver A ver, a ver, a ver Cuando tu papá te reta por salir Mientras el mismo me va a dejar ¿Qué güey ha tenido? Tenía una taberna en Chuzaguata Que todos los días necesita chupar, güey Conche su madre que me da rabia, güey ¿Cómo no te va a aguantar la sed, güey Toma agua No, allá la güey Tiene que vivir tomando, hueviando, marajeando Madre, me siento tan ¿Por qué, concha su madre no te aborten, huevo? Alguien se me va a mostrar ¿Qué tonesto, mi amor? Berlín ¿Qué tonesto, mi amor? Berlín ¿A cómo lo vas a vender? ¿Cuándo empezaba la meme, mi amor? Departamento 1409 Agua fría Ya Tu hermana, agua caliente Ya Agua caliente Agua caliente Se cayó adentro, aquí, aquí Vente la mano Antes que Vente la culéo Antes que se llene ¿Qué? Mira, con Pari, ¿qué es la Airetel? Bueno, para ti No, 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 no Llenito, no, no Llenito, no Llenito, no ¿Cómo te fue a ti? Llenito Llenito ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? ¿Cómo lo pasó? ¿Qué la llanito? ¿Qué la llanito, colega? A ver, abuelo, es un letrilario cual peor. Llábalo, bombero. Ya, detente. Abuela. No, llábalo, no sé, uno. Oye, no, no, abuela. Ya, ¿qué querís? Te quemó la hueá, por favor. No, vení. Me cago de hambre. No, ¿qué hay que hacer? Ya, parece Saumeria en vez de hamburguesa la hueá. Abuela, pero ¿cómo lo han estado? Me despreocupo, tres minutos y paso ahí, abuela. Si vos tienes que hacer la hueá, pues me dejan toda la hueá a mí, abuela. ¡Ay, qué hueá, abuela! ¿Estás haciendo machito? ¿A quién querés más, al Tata o la abuela? Al. ¡Tata! ¿A quién más? ¿A quién querés más? ¿A quién querés más? ¿A quién te hago bien? Ya, pues, responde, responde, déjalo. Ya, pues, estoy aquí de la oportunidad. ¿Quién querés más? ¡Déjalo! ¡Hombre, Lesslie, que me déjalo! ¡Hombre, chalo, billete, hombre! Tu amigo te va a visitar y te pide pijama. ¡Ha, ha, 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 ha! ¡Ja, ha, ha, ha! ¡Ja, ha, ha! y acabamos de comprar un mote en un huesillo y la Silvana casi se muere y venía una piedra adentro me estás mirando Silvana a ver Silvana, te estoy viendo no te veí, no te veí, igual te acabas de miedo no, güey ahí, cárgate al tiro para el lado del copiloto ahí, ahí cabrón, no voy a poder ir a la noche, puta, tengo una molestia aquí a ver si me saco la molestia de encima, pues, ¿vale? entonces me abren luego, que me regaló la Katia, que es preciosa, ¿vieron? miren lo cool todo lo grande, ¿eh? sí, 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 sí Gracias.